El 17 de abril Cinema Planeta realizó su ya tradicional rodada ciclista. Iniciando en el campus del Aguaem de Cuernavaca, grupos de ciclistas de lo más diverso siguieron la ruta hasta el parque Acapancingo. A su llegada a la meta, los ciclistas fueron premiados con la proyección del documental sueco, Bicicletas contra coches, de Frederic Gertel. La cinta plantea una reflexión muy pertinente sobre dos formas muy distintas del uso de la energía para el transporte humano y sus consecuencias. Es posible tener una ciudad ciclable. Es posible tener una ciudad de Sao Paulo parecida con Copenhague. Que la vida puede ser mejor, puede ser más simple. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!